Amigos del extravase y saliendo del Long Depot Park, me encuentro con esta gloria de los tiburones de la Guaira, Raúl Pérez Tobar, por supuesto, contento con lo que hicieron esta noche los tiburones dirigidos por su amigo guerrillero Osvaldo Guillén. Sí, sí, es un honor, se merecen todos los créditos, Osvaldo, y ya terminó con la racha esa de los tiburones de 37 años, 38 años, y ahora es que hay tiburones para encima, ser campeón en Venezuela y ser campeón de la serie del Caribe, es el primer campeonato que tienen los tiburones de la Guaira. Yo por mi parte, yo había participado en cinco series del Caribe y tuve la dicha de estar en un equipo campeón con las Águilas del Zubia, pero me siento muy orgulloso que haya sido mi equipo, aunque no estuve en play, estuve como un fanático más, como un compañero de ellos, me hicieron entrar al terreno, las disfruté con ellos todos igual, grabé, estaba hasta este momento en el knockout disfrutando con ellos y me siento feliz. Y aparte de esto, quisiera mandarle un saludo a todos mis amigos de la guerrilla, a Juan Francisco Monasterio, mi hermanito allá, a Argeny Salazar, a Norman Carrasco, a Luis Salazar, a Alfredo Pedrique, a Antonio Córdoba, a todos esos peloteros que confrontaron la guerrilla. Y recordamos a los que no están, al Café Martínez y a Gustavo Polidor. Sí, a Gustavo Polidor, que va de cáncer, yo lo tengo en su gloria. Bueno, es como me decían todos ellos, esto tú te lo mereces, esto es campeonato también, me decían todos los muchachos, los mismos jugadores, la directiva, el presidente deportivo del equipo, Luis Ojo, lo merecen y bueno, aquí estamos. Este, y yo espero que allí en Venezuela, un fin de semana, mi hermano, un bochincho, una fiesta. Yo le hubiera dicho que iba a quedar campeón, y ahí lo tiene, campeón de la Serie del Caribe, el año 24, del número mío, del número mío, el número mío, que fue equitado, el número 24, y queda campeón aquí en Miami. Qué éxito, y ahora a disfrutar, desde Katy Alamara hasta La Sabana, toda esa gente del Estado Arca que disfruten, que se lo merecen, y todo el pueblo venezolano.